¡Hola! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Yo soy Vinti y Petercito, bienvenidos a este nuevo pack opening de los Players of the Week de esta semana gente, hay nuevos Players of the Week, hay una caja de Iconic Moments, ya sabemos cuáles son los tres Iconic Moments que se van a venir del Bayern Munich y lo vamos a ver ahora, pero antes que todo vamos a ver la información de esta semana, tenemos cositas para lo que se viene esta semana, así que vamos a chequear un poquito, en lo nuevo tenemos acá, hay Ranking Challenge gente, este fin de semana estaré también jugando Ranking Challenge así que a full, así que para conseguir hay unos cuantos, unas cuantas cositas, ya pueden empezar a jugarlo así que dura hasta el primero, si no me equivoco, vamos a ver la fecha rápidamente, hasta el primero de marzo, así que a darle ahí con todo para poder conseguir ahí entrenadores especiales, después están los precios de la week, lo vemos ahora, está la campaña de leyenda del Bayern Munich, van a regalar una leyenda, o sea vamos a poder tirar un representante de acá de la leyenda y esto tenemos hasta el 4 de marzo para poder, ahora está en la bandeja entrada, ahora lo vamos a chequear para que lo vean, después se actualizó lo que es la campaña, hay algo que quiero especificar acá, que van a los 300 monedas, las 300 monedas que van a dar están en la bandeja entrada, pero para que den los 2000 y football points, tienen que ingresar a la, a registrarse a la página que ponen acá y loggearse, porque si no me equivoco la que está ahí, porque ahí a través de esa loggeada es donde le van a dar los 2000 y football points, gente, al parecer solamente va a poder ser por una cuenta, así que eso es lo que estaría tratando de investigar, pero hasta donde sé, la única manera de conseguir esos 2000 y football points es registrándote por la, por esta web y loggeándote con tu Konami ID, así que atentos con eso, después tenemos el resumen de los próximos match day de la próxima semana, así que atentos con lo que se viene la próxima semana, porque yo creo que va a estar bueno, se vienen dos match day y si no me equivoco son match day específicos, gente, el Atlético de Madrid con el Real Madrid, Manchester United y Manchester City, tremendo match day y esto me ha motivado bastante ver estos match day especiales y vamos a ver si por ahí mínimo, jugaremos un match day completo mínimo y aparte se van a venir los club selection de los, de los, de los equipos de match day que se vienen, ¿no? del Real Madrid, del Atlético, del Manchester City y el Manchester United, ¿no? así que el domingo veremos todo ese contenido porque hay muy buenos jugadores que se van a venir en la, en los club selection que se vienen el domingo, así que atentos a eso, eso es todo lo nuevo que concierne a lo que se viene esta semana, obviamente tenemos aquí la bandeja de entrada, aquí está la leyenda y las 300 monedas, vamos a sacarlo para que lo vean, ahí la bandeja de entrada ya lo tiene, y las 300 monedas pero como ven los 2.000 y 4.000 points no lo van a dar directamente en la bandeja de entrada, ahora tienen que loguearse por esa, ese link que está ahí y ahí registrarse con el Konami ID para que les puedan dar los 2.000 y 4.000 points, así que si no, no lo van a poder dar, así que gente rápidamente vamos a ver los representantes especiales, tenemos aquí los de las leyendas, vamos, nos van a dar una leyenda del Bayern Múnich, obviamente es leyenda, lo sabíamos, 80% bola negra y hay un 20% bola dorada, no sé quién será, vamos a verlos, y está Oliver Kahn, Beckenbauer, está Rummenigge, está Elber y está Lick Saratsu, ¿no? y que ahora en esta semana va a venir como iconic moment que lo vamos a ver ahorita, ¿no? obviamente yo no tengo Rummenigge, me gustaría poder fichar Rummenigge, pero bueno, me imagino que me pueda dar tocar igual repetido, bueno, haremos el intento en directo, a ver si podemos fichar a Rummenigge que sería brutal, y después tenemos los iconic moments de esta semana gente, tremendos iconic moments que se han venido, a mí me sorprendió la verdad, me sorprendió el otro Mateus, pero ahí está, es la segunda vez que viene, me hubiera gustado obviamente mucho más que venga Beckenbauer o Rummenigge, pero no está nada mal este, el otro Mateus es muy muy interesante, un MC muy bueno, después está Xavi Alonso y Lick Saratsu que ya los había anunciado y lo que yo pensé que iba a venir era Oliver Kahn, ¿no? pero la verdad que me ha sorprendido y no está nada mal, ¿no? ahí, yo les digo la verdad, no creo que intente, de repente unos cuantos intentos para probar suerte por más que todo el otro Mateus, pero tendría que tener mucha suerte de que me saliera el otro Mateus, ¿no gente? pero bueno, ahí está para los que quieran fichar esos iconic moments, pero vamos con los primeros hoy, que es lo que concierne a este vídeo, 90.9% de bola negra y el resto hay una bola dorada, si no me equivoco, vamos a ver, exacto, es Schurz, la bola habrá un back central que ya lo analizamos en el directo, último directo que hicimos, está Bremer, está de la Cruz, un MO interesante, Maripan, está Matic MC muy bueno y gente, este Isaac, cuidadito, este Isaac lo estuve analizando y está muy chetado, llegame a 97 y es muy completo, tiene fuerza, tiene buen equilibrio, tiene buena velocidad, así que cuidadito, tiene finalización muy bien, en la parte ofensiva, realmente este jugador está muy interesante, aparte tiene súper refuerzo, yo creo que este lo malo de Isaac que tiene 4 de estabilidad, 4 de 8, así que habría que aprovechar lo que está en letra A de la Real Sociedad, después tenemos ahí a Pickford, a Milinko de Isaac que es un MC muy muy top, un MC realmente interesante, está Muriel, está Lautaro Martínez y Casemiro, gente que ya lo tengo y realmente a mí me interesaría Lautaro Martínez o Isaac, yo voy a hacer un par de intentos, ah, también este Savage, que este no lo tengo, Milinko de Isaac sería brutal, así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos fichar al menos a Lautaro, es el que más me gustaría, les digo la verdad, aunque Isaac está muy interesante, pero Lautaro para armar un equipazo ahí del Inter, y bueno, haremos unos cuantos, un par de intentos y a ver si tenemos suerte, así que empezamos, ah, primer intento si se va a España, puede ser Casemiro, también puede ser Isaac, y si es de Italia sería brutal, primer intento gente, este opening vamos con la mía, a ver si se va a Italia en busca de Lautaro Martínez, y es España, y bueno, puede ser Isaac, si es Isaac sería brutal, ah, y no, es Casemiro, gente, es que yo ya lo tenía, ya tenía Casemiro, por eso no me emociono, pero voy a ver cuál será mejor, si es Casemiro o el que tenía anteriormente, no, tengo uno de Club Selection, es que porque me toca Casemiro, y la semana pasada quería a Toni Kroos, que era el que me hacía falta, y me toca repetir, Fonami realmente que me odia, pero no está nada mal, este Casemiro interesante, igual lo estaré probando con el Casemiro que tengo, y bueno, me quedaré con el mejor, creo que este debe ser el mejor, así que vamos a ver qué tal, así está Casemiro, media 92, tiene muy buena actitud ofensiva, la verdad, el pase también es muy bueno, y actitud ofensiva, no lo que me decía, recuperación de balón, si no me equivoco, llega a 99, y tiene estabilidad 7, buenas habilidades, y lo único que no me gusta de Casemiro, que es tronco, equilibrio es muy bajo, y la velocidad de aceleración más o menos, así que, bueno, pero tenemos ahí a Casemiro que no está nada mal, gente, no está nada mal, lo malo que ya lo tengo, pero bueno, vamos, según intento Konami, Lautaro Martínez sería genial, la verdad, o Savic, o sea, Italia puede ser Lautaro y puede ser Milinko, no sé si alguien más está en Italia, pero bueno, vamos, segundo intento, a ver Konami te lo pido, por favor, Lautaro, o Savic, que se va a Italia sería genial, a ver, se va a Inglaterra, ¿quién hay en Inglaterra? ¿El portero? Pickford, no, Pickford, gente, con la camiseta rosada Pickford, a ver, lo único que me vacila de Pickford, le voy a decir algo, lo único ya, que me daba la atención de Pickford, ¿qué es, gente? Que Pickford es portero inglés, y muy pronto va a salir lo de la Euro, ¿no? Porque tienen la licencia de la Euro, y van a haber más de ahí, donde va, Inglaterra es uno de los equipos con mejores jugadores del, en cuanto al juego, donde hay más jugadores, y este portero me iría bravazo, ya tendría un portero asegurado para cuando arme mi selección de Inglaterra, y es lo único por el cual, de repente, me puede servir este portero, ¿no? Tiene 99 de despejar y de reflejos, pero después, creo que no llega a todo 99, lo analicé, tiene una estabilidad de 4, lo malo, tiene patagón en corto, saque meta largo para penales y espíritu de lucha, bueno. Ahí está, tenemos al menos portero, como les digo, para Inglaterra, proyectándonos en los mags que vayan a salir de la Euro, y eso va a estar brutal para armar un equipo de la selección inglesa, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos a Pickford, gente, y la verdad que me... Vamos a dar el último intento, gente, porque realmente les digo la verdad, estoy tirando por Lautaro Martínez, eso es el que más me llama la atención. Después sería Milinko y Savage, y por último Isaac. Ya, a ver si me toca aunque sea uno de esos tres, Konami. Vamos, último intento, le damos el último intento, gente, en una. A ver si probamos y tenemos suerte, a ver qué... A ver si Konami en esa oportunidad nos da suerte, así que vamos a último intento. Muriel también puede ser, si sale de Italia, bueno, hay varios en Italia, a ver. Vamos, último intento, Konami. ¿A dónde se va? No, me digas de la cruz. El, el... El media punta, el uruguayo. Que bueno, yo creo que se van a poner contentos los hinchas de River, los que les vaya a tocar este de la cruz, y a los uruguayos. La verdad, yo vi sus stats y no me llegaron a gustar mucho, les digo la verdad. Jugador de hueco, bacán, no tiene malos stats ya, pero obviamente yo quería Lautaro, gente, o Savage, o por último Isaac, y me salen estos jugadores, pero bueno, así es la suerte, gente. Así es la suerte, a veces hay, a veces no. Bueno, está de la cruz, tiene estabilidad 6, buenas habilidades, lo voy a probar. No sé si lo usé mucho, la verdad, bien difícil que lo vaya a usar. Pero bueno, encima es uruguayo, muy difícil que vaya a usar a de la cruz, pero bueno, ahí trataré de usarlo aunque sea un partido, pero bueno. Ahí está, fichamos a Casemiro, después el otro, en segundo, ha sido Pickford, que bueno, como les di lo que les decía, para Inglaterra lo único que me puede servir, y nos quedamos con las ganas de poder fichar al menos un jugador de los que quería, ninguno. Los tres, Casemiro la tenía, Pickford, la verdad que me daba igual, solamente para la Inglaterra me va a servir, pero una lástima, ¿no? Y lo que es el chico último que me has hablado de la cruz, es que es bien difícil que lo vaya a usar de la cruz. Bueno, bueno gente, entonces vamos a cerrar con Casemiro, que yo creo que por acá tengo, ven, acá tengo Casemiro Cruz Selection, nivel 20, y el que me ha tocado ahorita, que era media 92, si no me equivoco, debe estar por acá, acá está Casemiro. Veré con cuál me quedo, yo creo que, no sé cuál será mejor, pero bueno, vamos a irnos con el que, entre comillas, ahorita yo creo que, o sea, era el mejor de la caja con la media más alta, y si no me equivoco, actualmente es uno de los mejores MSD del mundo, así, los mejores meocampistas defensivos del mundo. Así que gente, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like, comenten qué tal les pareció estos players of the way esta semana, por ahí unos cuantos jugadores interesantes como Isaac, si han tenido suerte, déjenmelo saber en los comentarios, si ficharon a un jugador que les interesa, o si no han tirado, o no van a tirar, se van a reservar las monedas para el fin de semana, el domingo, yo les recomendaría realmente que, para el domingo, se viene, es lo más interesante, así que si tienen monedas, guardenlas, porque el domingo, van a venir jugadores que creo que, valen la pena, en esos cuatro Cruzelections, van a haber jugadores, que realmente están muy, muy interesantes, que vamos a estar analizando el domingo. Denle click en la campanita, para que no se pierdan ningún contenido, estaremos jugando Matchday, estaremos haciendo el sorteo, de las 8000 monedas, de MyClub, así que atentos ahí, les dejo el video, para que puedan ver, ese sorteo, se viene también el sorteo de la Champions, que estamos organizando, para el torneo, en el que juegan los miembros del canal, y full contenido, estamos a tope gente, vamos a darle con todo, en lo que queda, esta temporada de PES, así que les agradezco a todos por pasarse, estamos a contar, nos vemos en la próxima, ¡Chau!